Bienvenidos y bienvenidas. Somos Arantxa Capdevila y Carlota Moragas, vuestras profesoras de la Asignatura de Comunicación en las Organizaciones Políticas. A lo largo de las próximas semanas vamos a compartir con vosotros y con vosotras algunas de las pistas sobre cómo comunican estas organizaciones. No decimos nada nuevo si afirmamos que las organizaciones políticas se enfrentan diariamente a un contexto en continua transformación, un contexto en el que predomina la incertidumbre y donde cada vez es más difícil establecer un vínculo con el votante. En la Asignatura de Comunicación en las Organizaciones Políticas vamos a analizar cuáles son los retos de la comunicación política e institucional hoy y trataremos también de ver cómo políticos, partidos políticos e instituciones tratan de darles respuesta. Por ello nos fijaremos especialmente en la campaña electoral, que es un periodo en el que la comunicación de las organizaciones políticas es especialmente intenso. Sin embargo, en una sociedad en la que está plenamente instaurada la campaña permanente no podemos dejar de analizar también la comunicación institucional. Seguramente os estáis preguntando cómo vamos a hacerlo. En el vídeo os lo explicamos. La asignatura se estructura en cuatro grandes temas donde profundizaremos sobre las cuestiones que terminamos de apuntar. En el primer tema reflexionaremos sobre cuál es el contexto en el que comunican las organizaciones, ya que es evidente que no se comunica igual hoy que hace mil años. La situación comunicativa actual viene marcada por la relación entre política y medios de comunicación, sin olvidar también el altavoz que el entorno 2.0 y los medios sociales suponen para la ciudadanía. En este contexto estudiaremos necesariamente el concepto de democracia mediática, que ya nos da una idea sobre un tiempo político sometido a los ritmos y a las dinámicas de los medios de comunicación. Una de las consecuencias de esta democracia mediática es la mayor exposición pública de partidos y líderes políticos. Esto nos lleva al tema 2. En el tema 2 analizaremos cómo la transformación de la visibilidad mediática impacta en la manera en la que partidos políticos e instituciones se hacen visible en la esfera pública. Esta nueva visibilidad comporta fenómenos como el escándalo político, las crisis políticas o el conflicto político, que vamos a trabajar en este tema. Esta nueva visibilidad hace también que la comunicación política tenga que adaptarse al nuevo contexto. Uno de los ejemplos de esta adaptación es la profesionalización. Precisamente la profesionalización de la comunicación en las organizaciones políticas es uno de los elementos o características que la politóloga Pippa Norris explica sobre las campañas electorales hoy en día. En el tema 3 nos dedicaremos a estudiar cómo es la comunicación política en periodo de campaña y cuáles son las claves del marketing político a nivel online y offline. Pero las organizaciones políticas no comunican únicamente en periodo de campaña electoral. Una vez acceden al poder, continúan sus estrategias comunicativas. Por ello, acabaremos nuestra andadura por la comunicación entre las organizaciones políticas, trabajando cuáles son las estrategias de comunicación de las instituciones. Para finalizar este vídeo, vamos a explicaros en qué consiste la evaluación de la asignatura. En esta asignatura hay cuatro actividades evaluativas. La primera de ellas consiste en la realización de una serie de test de autoseguimiento que se realizan al finalizar cada uno de los temas y que servirán para que afiancéis los conceptos que vayáis aprendiendo. La segunda actividad consiste en un trabajo que se realiza después de visionar unos documentos audiovisuales y de llevar a cabo unas lecturas. La pregunta que debéis responder es cómo la comunicación transforma la acción política. En tercer lugar, debéis participar en los foros de debate vinculados a las unidades 3 y 4. En estos foros valoraremos que vuestra intervención se sostenga en ideas propias vinculadas a los contenidos que hemos trabajado en estas dos unidades temáticas. Por último, deberéis realizar también una prueba de validación de identidad que se llevará a cabo una vez finalice el curso. En este sentido, quiero trasladaros que cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta en relación a la evaluación o a los contenidos, podéis hacérnosla llegar a través del fórum de dudas que tenéis a vuestra disposición en el entorno virtual de esta asignatura. Estamos seguras de que juntos vamos a reflexionar sobre el ejercicio de la comunicación política en un momento de redefinición de la esfera pública. Esto nos va a permitir realizar interesantes debates en el aula virtual. Cuando estéis preparados, empezamos. ¡Gracias!